¿Qué tal? Muy bien, estamos muy emocionados porque estamos con el Dr. Mario López-Pensumán. Es un placer, maestro. Encantado. Estamos con esta entrevista para todos con el Chicago Home. Maestro, ¿qué implica ser psicólogo? Bueno, es un compromiso amplio con muchos ámbitos de la sociedad. Es un compromiso que supone una formación cada vez más sódida, cada vez más seria, en aspectos que no tienen únicamente que ver con la psicología, sino con un pensamiento cultural, social, que trascienda las fronteras geográficas, que invite a reflexiones y a actividades con profesionales de diferentes ámbitos, de la sociología, de la medicina, de la economía. Actualmente, la psicología tiene que estar en los ámbitos interdisciplinarios. Entonces, creo que ser psicólogo en esta época se requiere de ser una persona muy consciente de los problemas sociales nacionales, de los problemas internacionales, y plantearse preguntas más amplias, preguntas más trascendentes, y preguntas que involucren a amplios agentes sociales, y también propuestas, propuestas de solución, de intervención. Las escuelas de psicología a veces se dividen en las que son muy, muy teóricas, que ponen mucho énfasis en la formación teórica, y las que ponen demasiado énfasis en el aspecto experimental o en el aspecto de acciones. Creo que se requiere una formación que implique una enorme profundización teórica y el manejo de herramientas de intervención práctica diversas, de amplio espectro. Bueno, de todas estas cosas también surgen, de repente, barreras para poder llegar a las personas, como psicólogo, y una de las más preocupantes siempre han sido los mitos que surgen alrededor de la carrera de psicología, alrededor de los que practicamos la carrera. ¿Cómo puede decir acerca de esto? Bueno, creo que siempre estamos en dos extremos, entre dos exigencias radicales. Una es que de un psicólogo se puede esperar todo, muchísimo, muchísimo, algo casi revolucionario, transformador, que va a modificar conciencias. Pero también está la otra postura en la cual el psicólogo es alguien de quien no se esperaría nada, puesto que se piensa que no altera las estructuras económico-sociales de una comunidad y que su esfuerzo, lo que haga, no tendrá enorme repercusión. Se le llega a correlacionar con los aspectos espirituales, con los aspectos casi, casi míticos-religiosos, casi al nivel de un cura, sacerdote. Y no estamos en ese tipo de ámbitos. Nuestro carácter profesional implica más bien a cuestionar los grandes anclajes religiosos, las grandes creencias que hacen que las personas no cambien, que imposibiliten el verdadero cambio. Entonces, tenemos que superar esta identificación de lo que hacemos con lo que hace un cura o un curandero. Tampoco hacemos magia. Proponemos las posibilidades de cambio, pero quien realmente debe asumir la responsabilidad de cambiar es el sujeto, el sujeto social. Maestro, en base a esto me acaba de comentar, bueno, la responsabilidad recae en nosotros, que somos egresados de la facultad. Y veo que la facultad ha crecido muchísimo de cuando estaba yo aquí. ¿Ha habido un seguimiento de los egresados? ¿Sabe usted de algunos egresados de la facultad? ¿Qué han hecho? Bueno, de hecho, cuando todavía yo era director, un poquito antes de que yo lo fuera, todavía cuando estaba la doctora Cudir López, existía la comisión de seguimiento de egresados. De hecho, se creó en mi época una especie como de asociación formada por exalumnos con la idea de seguir en contacto y en comunicación. De hecho, siendo muy concretos, esa asociación influyó para abrir, en primera instancia, la posibilidad de un doctorado y en segundo, para pensar en la propuesta de la maestría. Entonces, creo que ahí se dio el reflejo de que teníamos un vínculo con ellos, porque determinaron, de alguna manera, acciones a seguir para pensar en una formación de posgrado. No sé qué tan consistente ha sido esa relación. Creo que no debería perderse, creo que debería ser hasta más constante, más frecuente. Creo que, inclusive, necesitamos mucho de esa instancia externa de los egresados para que nos marquen el rumbo. Yo creo que tenemos egresados que, por ejemplo, salieron de una formación distinta a la que hay en el país, porque formamos psicólogos, licenciados en psicología, con una, terminar con una formación en investigación. Eso los distingue y es como el sello particular que llevan. Bueno, lamentablemente, no siempre en las instituciones son bien recibidos, porque les importa más el énfasis en aspectos prácticos, en aspectos de manejo de herramientas, de instrumentos para selección, capacitación. Entonces, lamentablemente queda rezagada esa parte, ese perfil de investigador con el cual quisimos formar a los primeros egresados. Creo que eso nos llevó a replantear el plan de estudios, sabiendo que el mensaje del exterior, la propuesta, la perspectiva del exterior era más diferente a la que había marcado los primeros tiempos de la formación. ¿Cómo recibiría la psicología a toda esta multitud de alumnos que va a salir? Yo creo que la sociedad no se ha abierto en el nivel que quisiéramos. Creo que todavía hay muchísimas resistencias y restricciones. Todavía no se valora por parte de quienes dirigen algunas instancias o instituciones de servicios, de salud y de educación, no se valora suficientemente el papel del psicólogo. Yo insistía en que si por lo menos se le diera un espacio a un psicólogo por cada nivel de estudios en, desde preescolar hasta nivel superior, ni siquiera alcanzaríamos a atender la demanda. Si tan siquiera se colocara un psicólogo a ese nivel, ahora con tanto problema que hay, pues a nivel de, tenemos, por ejemplo, tenemos el problema del crimen organizado. Es importante el aspecto preventivo. En el momento en que se está formando la conciencia, digamos, de los seres humanos, hay que intervenir, hay que hacer algo, ¿no? Porque, indudablemente, cualquier grupo, ¿no?, de esta naturaleza, pues, se va integrando a partir de diferentes factores, entre ellos este, ¿no? Aparte de que tenemos una situación de que no hay empleo, ¿sí? Y ahí se abre una ruta para quienes quieran, digamos, trabajar, una ruta, cierto, fascinante, atractiva, porque se pone demasiado énfasis en lo inmediato, en conseguir rápidamente un ingreso sustancioso, pero a la vez se acorta la posibilidad de vida, ¿sí? Y también, de alguna manera, se pervierte la ética, ¿no? Entonces, creo que es importante, ahora más que nunca, formar en aspectos de valores, ¿sí? Y qué mejor que un psicólogo acompañe a los educadores del tiempo, del momento, ¿no?, de la hora, de aquí y de la hora, que acompañe para evitar la perversión de aspectos de orden ético que se van, este, inoculando a muy temprana edad, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido, ahí es importante la participación. Y aparte está el sector salud, que tampoco abre suficientes plazas. En ese otro ámbito, también otra vez se requiere psicólogos que acompañen a todo el conjunto, ¿no?, de médicos, enfermeras, e introduzca otra perspectiva del asunto. No únicamente el cuerpo biológico, sino también la perspectiva de los psíquicos en el cuerpo humano. Todos los problemas de obesidad, problemas que ahora se insisten mucho, ¿no?, de trastornos alimenticios, pues tienen también que ver con problemas de conciencia, ¿sí? Entonces, lamentablemente, se sigue separando lo corporal de lo psíquico, ¿no? Entonces, creo que ahí, de nueva cuenta, no hay suficiente apertura, ¿sí?, de parte de quienes dirigen este tipo de organismos. Bueno, el doctor Mario López Guzmán no solamente es conocido en la Facultad de Psicología, ni nada más en Morelia, es una persona que es reconocida incluso en España, me consta, porque yo estuve en varios congresos con él y platiqué con personas que lo reconocen. Doctor, ¿cuál ha sido la clave de su éxito? ¿Se nos puede compartir un poco esa parte que a lo mejor es muy privada, pero que tal vez nos interesaría a todos los que estamos inmersos en la psicología? Pues, yo creo que a mí me ayudó mucho haberme formado en un campo donde la mayoría de mis compañeros de formación no querían entrarle, que es el campo penitenciario. Yo trabajé con los mejores abogados penalistas, con criminólogos, teníamos un equipo interdisciplinario, un equipo que se formó por un tiempo muy limitado, entonces, aprendía mucho de los demás, aprendía mucho del pensamiento ajeno, de la visión ajena, de la perspectiva diferente, entonces, eso me hizo pensar que es importante, en términos como de Foucault, pensar desde la afuera, pensar desde el otro, y creo que también el hecho de que uno pueda comunicar mucha pasión con lo que hace. A mí me gusta mucho mi campo, soy psicoanalista, pero nunca he renegado de mi formación básica, al contrario, agradezco muchísimo, agradezco mucho, inclusive haberme formado en cosas diferentes, al psicoanálisis, en aspectos de la psicología, que a veces son hasta, digamos, contrarios al psicoanálisis, no con lo cognitivo-conductual, que estuve en un doctorado donde prevalecía en el enfoque cognitivo-conductual, y a pesar de que discutíamos y hacíamos una visión crítica de las cosas, sin embargo, también aprendí a encontrar en ese tipo de visiones, aspectos útiles en mi formación, valiosos para mi formación, y, bueno, a enriquecer también, a buscar la manera de integrar saberes distintos, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho la cultura en general, creo que un psicólogo debe leer, debe leer mucho, ¿no? y de muchas áreas, ¿no? Debe ir a todo tipo de foros, debe participar en foros que no tengan que ver necesariamente con la psicología, actualmente, por ejemplo, sobre derechos humanos, no debe estar en el campo de derechos humanos, debe participar y contribuir en los temas de justicia, en el aspecto de cómo se distribuye la justicia, de cómo se imparte la justicia, ahí debe participar, debe estar en los foros sobre criterios de género, debe estar ahí en el psicólogo, o sea, debe ahora incluirse e implicarse en cosas que antes no se implican, ¿sí? Pero en todo el tema, por ejemplo, de mediaciones, ahora, me parece que invitan al psicólogo, entonces creo que ese es como el gran reto de ahora, ¿sí? Por eso yo realmente felicito, ¿no?, que se forme una asociación de esta naturaleza, ¿no?, una organización que tenga esta participación múltiple, ¿no?, y que incide en diferentes campos de la vida social. Bueno, nosotros, como sabes, venimos de una asociación civil, y ha habido egresados que también ponen consultorías, ¿no?, se juntan de a tres, de a cuatro, de a como pueden, o sea, la misma situación que usted decía, no, no hay mucho trabajo, entonces generamos un poco de trabajo. Así es. ¿Qué opinan de estas instancias, doctor? Deben ser bienvenidas y deben ser como la punta de lanza, ¿no?, de no quedarse pasivo, esperando que haya la gran oportunidad, que vengan las demandas sociales, sino más bien creo que la oferta crea la demanda, abre la demanda, abre un campo de demanda. Lo que importa es que la oferta sea muy sólida, ¿sí?, sea variada, sea muy profesional, ¿sí?, tenga una cimentación ética bastante bien consolidada, ¿no?, y que tenga una perspectiva diversificada. Entonces, creo que esta es como la mejor opción, me parece, en este momento, ¿no?, cuando se ha restringido el campo de los empleos. Entonces, hay que buscar, bueno, que la gente que no todavía tiene la apertura, ¿sí?, por lo menos, ¿no?, abrirle una ventanita, ¿no?, para que vea todo lo que uno puede ofrecer, ¿no?, toda la gama de servicios que uno puede ofrecer, y que seguramente permitirán a cualquier institución, ¿no?, ser consciente, ¿no?, de los alcances que tiene, tener psicólogos, servicios psicológicos, ¿no?, atención psicológica, en áreas que la mejor antes ni siquiera la teníamos considerado. Le agradecemos mucho. Al contrario, Oscar, una cosa nada más, queda abierta la invitación, cuando quieran nos pueden visitar, síganos en la página de internet, si nos pueden mandar un saludo para todos los locales. Bueno, y mando un saludo cariñoso, un saludo de gran corazón para esta asociación civil, deseándoles el mejor de los éxitos, y con mi posición a contribuir en lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.